Bien, estamos de vuelta y le doy la bienvenida para continuar con más a la consultora en salud pública y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a la doctora Carolina Gómez. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida, buenas tardes, feliz año antes que nada. Hola, muy feliz año, Gabriel, igualmente para ti, tu auditorio. Gracias. Pues primero preguntarte, a estas alturas de cómo va la pandemia, la llegada de Omicron, la actividad económica, ¿el semáforo epidemiológico sigue siendo una referencia o ya meramente se ha convertido en un trámite de semana por semana o de cada 15 días, doctora? Mira, el foro epidemiológico en un inicio lo que pretendía es ser un indicador de la pandemia en cuanto al número de camas disponibles y desde luego ese indicador estaba sujeto a poder contener la movilidad social de todas las ciudades y los estados del país que estaban comprometidos con el uso del semáforo. Ahora realmente, después de todo lo que ya hemos visto, mi punto de vista es que pues es un trámite, se sigue haciendo porque pues porque todos los países lo hacen, pero sin embargo podemos ver claramente que nuestro vecino, o sea, Estados Unidos, había marcado hace apenas un par de días su semáforo en color absolutamente rojo en todos los estados, en los 52 estados de ese país, por una razón, porque el número de contagios elevó la demanda hospitalaria y de atención médica en todas las ciudades importantes. Acá no tenemos pruebas y eso pues hace más ineficiente el uso del semáforo epidemiológico. Sí, es decir, ante la falta de tantas pruebas necesarias para tener un panorama mucho mayor, mucho más específico, exacto diría, pues entonces el semáforo se vuelve, pues sí, un simple trámite, un simple trámite de cada 15 días, cada quincenal y ya cada estado lo toma, ¿no? Ya si sabrá, ya sabrá si lo aplica o no lo aplica. Fíjate que yo veía, por ejemplo, el estado de Baja California Sur y el estado de Quintana Roo el primero de enero en semáforo verde. Y son de los dos estados que mayor número de casos se ha ido manifestando en los últimos días. Es decir, en la última semana hemos visto cómo existe una vertical completamente ascendente de casos por COVID-19 que muy probablemente algunos ya sean de omito. Sí, sí, es la repetición de la tercera ola, doctora, exactamente igual es la calca de la tercera ola, Baja California Sur y Cancún, Quintana Roo. Bueno, ahora preguntarte, en esta cuarta ola estamos viendo Omicron y la percepción me parece que se ha generalizado, es que como no pega tan fuerte, no es tan letal, no es tan peligrosa, pues ya estamos regresando a una especie de bajar la guardia, una normalidad sin cubrebocas, los lineamientos ya no se están aplicando como se estaban aplicando. Ahora, por estadística, sí vamos a llegar en un momento, pues a ver, vamos a seguir viendo defunciones, doctora. Sí, lamentablemente, bueno, seguimos contabilizando de manera oficial las defunciones en este país. Hace unos días había bajado significativamente, pero para mí el hecho que sigan muriendo 19 personas en un día, pues quiere decir, como tú bien dices, que ya vimos esta película y no hemos aprendido absolutamente nada. Desafortunadamente, por ejemplo, el día de hoy la Secretaría de Educación Pública reabrió los salones de clase y aunque hay personas que critican este asunto, entre ellas yo, y lo critico por una razón, porque los profesores de la SEP en especial fueron vacunados con una vacuna que no fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud porque nuestros hijos no han querido ser vacunados por este gobierno y entonces toda esa población totalmente vulnerable en espacios cerrados, en condiciones difíciles, porque yo no he visto que durante el año pasado se haya logrado rehabilitar muchos establecimientos educativos con agua potable, baños limpios, salubres, espacios ventilados, y seguimos en la misma película, solo que no hemos aprendido nada y seguimos en espera después de que las autoridades reflexionen, pero eso ya vimos que no va a ocurrir y en esta ocasión, en esta cuarta ola, yo creo que depende mucho de los ciudadanos el que no nos contagiemos. ¿Cuál consideras que puede ser el panorama de este arranque de año, teniendo en cuenta que no se están haciendo tantas pruebas, Omicron es lo más probable que ya se esté distribuyendo, ya se esté transmitiendo de manera comunitaria en algunos estados, ya inclusive en Baja California Sur, desde hace cuatro semanas este virus ya está aquí, apenas se dio a conocer la semana pasada, pero pues los antecedentes de la persona que ha salido positiva son esos, que no había viajado, entonces pues ya se traduce que se está transmitiendo de manera comunitaria. ¿Qué panorama podría verse? Sí, el incremento de contagios, pero también la lógica, por lo menos a mí me indica que incremento de contagios, igual incremento de hospitalizaciones y pues lamentablemente incremento de funciones, doctora. Sí, pues sí, ese será nuestro desafortunado panorama, porque apenas están dando las cifras oficiales de contagios de las personas que estuvieron reunidas en las fiestas, en la primera fiesta que es Navidad, y en el caso de todas las que salieron de vacaciones fuera, pues es muy probable que todavía no regresen a la Ciudad de México. Y si tomamos en consideración que la semana pasada, tres días consecutivos, hubo casi 10 mil casos en promedio de contagios, más un número, pues importante, así para mí te digo que sean 10, me parece que son 10 personas que no debieron haber fallecido. Y después va a venir la otra cosa que también es muy importante. Seguimos con desabasto de medicamentos, con un primer nivel de atención muy deficiente, y esa variante Omicron, pues lo que nos demuestra es que probablemente no usemos camas de unidades de terapia intensiva, unidades de cuidados intensivos, pero sí requeriría de una atención oportuna en el primer nivel, y eso, pues desafortunadamente, pues va a ser muy complicado porque es un primer nivel de atención y está muy marginado en nuestro país. Sí, aquí está un tema muy interesante. No se van a, no se van a, vaya a colapsar las unidades médicas porque quizás no las van a reconvertir, no vamos a llegar a ese nivel. En algunos estados están apostando a la telemedicina. En este sentido, pues me parece que para poder tener una buena telemedicina, un buen diagnóstico de telemedicina, se necesita equipo, se necesita personal, se necesita, pues inclusive hasta estos aparatitos ya de una manera mucho más necesaria, o digamos que pues ya de las últimas, si no tienes todo el equipo, pues por lo menos un celular. Ahora, si es viable, si es viable poder atender vía telemedicina este panorama de contagios, ¿de incremento de contagios que la gran mayoría van a ser ambulatorios, doctora? Fíjate que sí, debemos apostar, digo, aprendimos en 2020, bueno, yo por lo menos que soy de otra generación, aprendí a usar esas herramientas tecnológicas como el Zoom que nos permiten vernos, escucharnos, y cuando eres un médico especialista, un médico familiar, hasta un médico general, por la manera como te ves, por la manera en la que son tus exploraciones, si tienes algún síntoma asociado a COVID, es muy probable que se te logre hacer una clara, un claro diagnóstico. Lo hacen, de hecho, los seguros de gastos médicos como, bueno, no voy a decir cuáles, pero, y te puedo asegurar que con buenos resultados. No se va a cambiar nunca, desde luego, la telemedicina, porque por la medicina en persona, pero sí nos puede ayudar a desahogar mucha de esa consulta, y sobre todo también, acuérdate, Gabriel, que necesitamos pruebas diagnósticas, ya de antígenos o de PCR, para confirmar, porque en estos momentos prácticamente todos los cuadros respiratorios son COVID-19. Sí, entonces, la recomendación, leía hace rato un meme, un meme muy chistoso, pero que a la vez describe muy bien lo que está pasando, y a lo mejor estoy jugando con algo muy trivial, y no quiero caer en eso, pero veía de pronto una burbujita en la nariz, irse a hacer la prueba. Eso no es descabellado, ¿no, doctora? Ya para cerrar. No, no es descabellado, y yo pienso que los que no nos hemos enfermado, es porque no hemos presentado un cuadro respiratorio, y no coincido con algunos especialistas e investigadores importantes que dicen que todos nos debemos de enfermar. Yo creo que no debe ser así, debemos apostar por nuestro refuerzo de vacunas y seguir empujando al gobierno federal a que acepte que las personas menores de edad, que no solamente se les debe tratar como niños, son personas menores de edad, con derechos humanos, y uno de esos derechos humanos es la salud, el acceso a la salud. Sí. Doctora, muchísimas gracias por este arranque de año, con este análisis y con esta reflexión. Muchísimas gracias. Muy feliz año, Gabriel. Cuídate mucho. Chao.